Amigos de AM.com.mx, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos desde las instalaciones del periódico AM con este Viva Voz con Evaristo Gómez. Él es fiscal para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de Justicia y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Se avecina un proceso electoral general en el que habrá no solamente elección de presidencia de la República, de diputados, senadores, habrá también una elección local en la que habrá de elegirse gobernador, diputados locales, alcaldes. Y pues le agradecemos mucho, Evaristo, que esté con nosotros. Bienvenido a AM. Y una pregunta inicial, ¿qué hace la Fiscalía para la atención de delitos electorales? Es una área que se creó en la Procuraduría General de Justicia para atender de manera especializada todas las incidencias que puedan consistir en delitos en el estado de Guanajuato, principalmente los delitos del fuero común o local para estas elecciones. Un delito electoral es toda aquella acción u omisión que pueda afectar los procesos electorales, ya sea algún proceso completo en sí o en alguna incidencia de tipo personal que implique la violación o la vulneración del derecho libre al voto de las personas, inducción a votar o no votar por determinado candidato o partido político, la alteración del padrón electoral a través de proporcionar datos falsos, obtener alguna credencial que no le corresponda, tratar de votar una o dos veces en una misma elección, eso también constituye un delito. ¿Hay sanciones? ¿Y cuál es el antecedente histórico? ¿Qué tipo de sanciones se aplican cuando se detecta, se investiga y se confirma que una persona incurrió en un delito electoral? Las sanciones son variadas, van dependiendo de la conducta que quede acreditada, desde una multa que puede estar establecida ahí en la ley hasta años de prisión y todavía más importante, bueno, también aunado a la privación de la libertad que pueden tener, son la suspensión de los derechos políticos y civiles. ¿Qué hace la fiscalía? Nos pasa a veces con los medios y todo, en jornadas electorales muy intensas, pues habla la gente, denuncia, pero muchas veces esas denuncias o son falsas o no están sustentadas. ¿Qué procedimiento sigue la fiscalía para poder determinar realmente o con la llamada telefónica anónima se va, se hace una investigación? Siempre que la Procuraduría, en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito electoral, recibe alguna denuncia, porque la gente acuda a presentar su denuncia, porque presenten un escrito, porque nos hagan una llamada y nos indiquen anónimamente que ahí la comisión de un delito, se investiga, se investiga. No es, no podemos dejar las cosas a que, ah, no, porque fue una llamada, no lo voy a investigar, no lo creo. Hay que investigarlo. Y si se reúnen los elementos para tomar una determinación, por ejemplo, acudir a la autoridad judicial solicitando una orden de aprehensión o algo así, se hará. Si no, se resolverá y ya se dirá que no se encontraron los elementos, incluso no fue cierto lo que nos dijeron, pero no podemos dejar de investigar. Nuestra tarea primordial que nos manda la Constitución es la investigación de los delitos y no podemos prejuzgar, decir, porque fue fulano, porque fue una llamada, no es cierto y no lo vamos a investigar. Es obligación, tenemos que hacerlo. Bien, están viendo ahí en su pantalla los teléfonos a donde pueden denunciar a nivel de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como el correo electrónico, que es el portal de la propia Procuraduría. Apúntelo, anótelo, si usted ya tiene un antecedente, si usted ha sido víctima o teme ser víctima, ahí están los teléfonos y el correo electrónico y el portal de la Procuraduría donde pueden denunciar este tipo de delitos. En el Estado de Guanajuato gobierna un partido, las denuncias pueden ser de un partido y de otro. ¿Hay un trato parejo, para así entenderlo? La Procuraduría General de Justicia tiene el compromiso que ha expresado nuestro titular, el señor Procurador Carlos Amarripa Aguirre, de atender para la Procuración de Vida de la Justicia en un ámbito de imparcialidad. tiene una tradición en ese sentido y esta vez no será la excepción, no hay nada, nuestra única regla es el cumplimiento de la ley. ¿Cuánta gente, finalmente, fiscal, cuánta gente trabaja ahora y si se incrementa la parte operativa de la Fiscalía en la jornada electoral? La Procuraduría, primero la Fiscalía tiene su personal asignado ahorita, pero estamos trabajando en otras cuestiones, como no tenemos mucho en el sentido de delitos estrictamente electorales, estamos preparando en material para capacitación, para difundir, para incrementar el conocimiento y difusión de todos estos temas a nivel de servidores públicos, a nivel de ciudadanos, está trabajándose en ese sentido. Fiscal, muchas gracias por haber estado en am.com.mx, de viva voz lo escucharon y está el exhorto, la invitación a la ciudadanía, a los guanajuatenses, para que participen, aunque lamentablemente sea de esta forma, denunciando, reportando cualquier anomalía. Fiscal, muchas gracias.